El juez atento, arranca a los competidores, retrasa a Speed Up, se queda en la última colocación. Salta rápidamente Taysha Dew a tratar de tomar la punta, ataca a Troy B-Boy, se acomoda en el segundo. Crystal Sky está en la tercera colocación, Combination viene quedándose en el cuarto a unos cinco cuerpos, mientras que el cuatro Speed Up se ha quedado en el último, a unos diez cuerpos del primer lugar. Domina a Taysha Dew, ataca a Troy B-Boy por la parte interna, en el tercero se acomoda Crystal Sky bastante cerca, en el cuarto aparece Combination, mientras que el cuatro Speed Up continúa en el último lugar, 22-2. El parcial para los primeros 400 metros, Taysha Dew duro en punta, presiona por fuera Crystal Sky, se le acomoda solamente a medio cuerpo, Trey B-Boy queda en el tercero, Combination algo exigido está en la cuarta colocación, mientras que Speed Up continúa en el último puesto, Crystal Sky por la parte externa, Taysha Dew por dentro, pelean la primera colocación cabeza a cabeza, mientras que Combination está en el tercero cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampart, 44-4 para la media milla. Crystal Sky pasó a la punta, se queda en el segundo Taysha Dew, en el tercero Trey B-Boy, en el cuarto Combination, pero se escapa Crystal Sky, el pupilo de Carlos David con Sammy Camacho y no puede perder a puro brazo, muy fácil, ganó Crystal Sky, segundo Taysha Dew, tercero Trey B-Boy, cuarto Speed Up, último Combination. Crystal Sky, segundoaret. adalah lebih de buro celebana. se c